¿Qué pasa gente? ¿Ya estamos otra vez aquí? Esta semana vamos a hacer un homenaje a Theo Hansen. Theo Hansen es un escultor que nació en los Países Bajos en el año 1948, casualmente el mismo día que yo, el 14 de marzo. Este hombre, aparte de hacer mogollón de cosas relacionadas con el arte, se centró en el arte cinético. En el arte cinético se hacen piezas que parecen que están en movimiento o simplemente se mueven. Y Theo Hansen, basándose en este arte, hizo estas figuras. Como veis, son piezas gigantescas que gracias al impulso del viento van andando por la playa. Y gracias al mecanismo que hace que funcionen estas máquinas, vamos a hacer hoy nuestro Topus. Será el primer vehículo que hagamos en nuestro canal que avance andando y que gracias a este montón de piezas por las que está conformado, dará la impresión de que tiene vida. Pero estas máquinas que hizo Theo Hansen solamente podían avanzar o retroceder. Lo podían girar, ya que el mecanismo de las patas se formaba por un eje solidario. Por eso nosotros hemos cogido dos motores, los hemos conectado independiente al Arduino y así conseguimos poder ir hacia adelante, hacia atrás e incluso girar sobre su eje. Y gracias a esta aplicación que hemos creado en Profesor para este modelo, no nos dará ningún problema a la hora de la conectividad. Como veis, este modelo traemos gollón de cosas. Esto va a hacer que hagamos este vídeo en tres partes. En la primera parte podremos ver lo que es el montaje del vehículo en sí piezas, gas, impresión y tal. En la segunda parte vamos a ver todo lo referente a electrónica y programación de Arduino. Y en la tercera podréis ver cómo hemos hecho esta aplicación súper sencilla. No hemos tenido que descargar programa de ningún tipo y nos ha costado 0 euros. Y nada gente, sin más dilación, comenzamos. ¡Comenzamos! Vamos a empezar como siempre descargando las piezas de mi página de Zingibers. Para ello solo tendréis que hacer clic en el enlace que os dejo en la descripción. Una vez que tengamos todos los archivos descargados, imprimiremos las siguientes piezas. De las piezas de la 1 a la 6, imprimiremos 8 unidades de cada una. Del engranaje de 20, imprimiremos 8 unidades. Del engranaje de 8, 4. De la base A, 2. De la base B, 2. Y el soporte para la electrónica, imprimiremos solamente 1. Ahora, como habéis visto en otros vídeos, vamos a embutir las roscas en nuestras piezas. Estas serán de rosca métrica del 3. Y las introduciremos con ayuda del soldador. No aplicaremos una temperatura superior a 205 grados, ya que la misma impresora imprime el PLA a 200. Esta operación la realizaremos en los enganajes de 20 dientes. En la pieza número 5, en la que como veis se ve el número 5 perfectamente. Pasará lo mismo en las diferentes piezas que conforman las patas. Esto nos facilitará el montaje. Y embutiremos también en la pieza número 3, donde solo introduciremos tuerca en dos de los agujeros, ya que el tercero es más grande. Como veis, al final nos queda un puzzle bien guapo. Y como veis, he colocado las piezas en la posición en la que van. Por ejemplo, hay una 3 que mira hacia un lado y la otra 3 mira hacia el otro. Lo mismo pasa con la 5. Ahora ya tenemos todo dispuesto para montar. Montaremos rodamientos de 5 milímetros en dos de los agujeros de las piezas base A y base B. Y estas las montaremos de la siguiente manera. Recordando que tendremos que introducir el motor en medio. Así. Estas piezas las fijaremos con tirafondos de 3 por 15 milímetros. Los de siempre. Colocaremos el eje largo en los rodamientos que podemos conectar entre sí y colocaremos un engranaje en un extremo y otro en el otro. Como veis, el agujero donde atornillaremos la pieza número 1 y 2 queda en un lado y el otro completamente en el lado opuesto. Y haremos lo mismo con los otros engranajes, colocándoles el eje corto y colocándolos en el otro rodamiento. Esto dará igual para donde esté la rosca, ya que estos no son solidarios. De momento. Es hora de colocar el engranaje central. Colocaremos uno en cada eje del motor. Este será el que haga todo solidario. Y como veis, cada par de ejes de cada lateral tendrá el agujero de la rosca mirando hacia la misma dirección que su compañero de lado. Ahora sí, podremos comprobar su funcionamiento. Y va genial. Y ahora que hemos llegado hasta aquí, vamos a montar las patas. Pero rápido. Esta será la forma de montarlas. En el primer plano tendremos el engranaje, la pieza 3 y la pieza 5. Sobre ellas montaremos la 1, la 4 y la 6. Y sobre ellas la 2. Y recordad que tendremos que montar 4 en esta posición y 4 en la posición contraria. Una vez tengamos montadas las patas en sí, vamos a montarlas sobre los engranajes. Recordad que los tornillos no harán ningún tipo de presión en ninguna de las articulaciones. Así no reducirá el movimiento con rozamientos y no forzaremos el motor. Ahora introduciremos una varilla de 8 milímetros con los agujeros que unen la pieza 4, la 3 y la base, por esta zona que se ve en la imagen. Pondremos una arandela para separar las patas de la base y pondremos tuercas en la parte interior y en la parte exterior. Acto seguido pondremos el soporte para la electrónica. Pondremos las tuercas interiores que serán las encargadas de darle rigidez a toda la estructura. Y estas serán las únicas que apretaremos, ya que si apretamos las de fuera, frenaremos el movimiento de las patas y por consiguiente joderíamos el motor. Montaríamos el segundo juego de patas, pondremos las tuercas y las fijaremos con loctite y cortaremos el sobrante de varilla roscada. Nos aseguraremos de no generar mucho calor en la varilla para así no derretir nuestras piezas de plástico. Y nada gente, ahora mismo iréis por aquí. Tendremos toda la estructura montada y aunque yo ya tengo montada la electrónica, vosotros ya veréis como todo esto tiene movimiento. Y ya más o menos si conectáis una batería podéis ver como funciona. Ahora solamente me queda despedirme y deciros que ya tenéis disponible el vídeo donde montaremos la electrónica. Para ello solamente tendréis que dar aquí y podéis verlo. Para los que sepáis de Arduino y sepáis programar, pues nada, hasta aquí ha llegado el vídeo. Para los que no, nos vemos en el siguiente. Hasta ahora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.